no cargan ahora sí es hora de ganar vamos a dar una partida contra su madre saben que vamos a ir a finca perdición o si la saco no vamos a repetir de nada vamos 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 a matar a todas estas porquerías me dan diabetes a ver chicos antes de seguir con el vídeo quisiera recordarles que si quieren ver mis directos estoy en twitter como carlos plata ahí hacemos de todo y vamos a variar contenido esta semana así que si ustedes les gusta pasarse pasen y también deben seguir en sus redes sociales a ti saliste y también a mí carlos patato 45 que es la única relación que tengo por ahora así que vamos sígueme chicos los espero ahí pero no hay mucha gente a ver a ver a ver a ver a ver pues chaval misostraigrón y esa porquería ya mucha crítica pobrecito se va a sentir mal ok 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 mejor caigo a lo seguro acá ahora el bendito cofre está aquí arribita ahora el bendito cofre ahora el bendito cofre uy wey oh míralo a quien me tocó what what mi juz puta madre que hice no what eh wey mi juz wey no me jodas wey el juz what eh que pasó activado ok uuuh a quien no la desactive no ni puta idea a ver a ver a ver ok ok a quien no la desactive what the fuck te sacan la mierda wey a ver a ver a ver a ver más manco qué no hijo de puta wey no me agarra las texturas peor ay ahora se me encargo wey quien es cuidado de esta barga blas entero se secó xd wey bon escopeta la única cosa que nunca quise una escopeta me la dan ahora en serio creo que de mis armas no preferidas la escopeta es la primerita pero la de corredera casi me preguntan claro uuuh papacitos algo me dice que hoy día van a reventar cabezas pero no la mía lista para tus de potasio mamacita arre jaja mamame vamos con el caño ahí hay una caña aquí uuuh k Uy, shit, chicos Pero disparó, what the fuck No le controlaba el men Mi puta idea Vámonos de aquí, chicos Vámonos Tengo miedo de que... Mi misión, mi misión O sea, lo que yo tenía planeado hacer Es irme al faro Pero viendo que está muy lejos Pues vamos a irnos ahí a la... A esa islita Hay un cofre, what the fuck Te juro que tengo miedo de ver a alguien por ahí detrás Detrás mío Y que me mate, a la ver, me va a matar Me va a matar, me va a matar 198 de ping, a la mierda Miren ese ping, huevón Miren ese ping, miren ese ping Un taradiz Míralo, mira Miren ese taradiz Miren ese ratón Miren ese ratón No, me veo, chicos Miren ese ratón Chicos, miren ese ratón Miren ese ratón Lo he robado aquí Chicos, acabo de robar una Hijo de puta Hijo de puta Fuck, no puedo con esta skin No puede ser que sea tan manco Oh shit Uy, ¿qué? Otra de atrás ¿En serio? Ah, está huevón Está huevón Olis Jajajaja Empehill Healazo, pues se cree A la mierda Oh shit ¿Qué? Oh shit Me mami No juntas Me mami, huevón No, ahora baja Bájame, viejo Ala, me mami Me mami Y la tormenta me va a matar Por pelotudo ahora Huevón Me mami Ok A la mierda What? What? Ok Ok Ok, chicos ¿Qué pasó aquí? A ver, a ver ¿Qué pasó? La madre Madre Chicos Concha de tu madre Ahora sí Vámonos acá Lo bueno es que Estoy Tengo todo esto de material Tengo todo esto Esto, esto, esto Y esto Ok, vámonos La tormenta está lejos, chicos Shit Chicos Vámonos Chicos Vámonos Chicos Así Chicos Jugadas pros Jugadas pros Chicos Vete a madre No tengo más, ¿no? Está lejos la tormenta Huevón Llegó Ok Chicos Esa ya ¿Cuánto? 490 metros Ok, 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 ok Vamos, huevón Corre Me está observando Porque quiere que me muera Me está observando Porque quiere que me muera No quiere que viva ¿Por qué son así de envidioso, sí? Eh Eh Concha de tu madre Bueno, ya perdí tiempo ahí Bueno, bueno, bueno Si me encuentro el botiquín por ahí Ya puedo ser feliz WTF Aquí había otro Acá había uno Por acá pasó a alguien Por acá pasó a 68 36 Huevón Rápido Rápido Ahora sí Corre imbécil Ya fue Ya fue Ya fue huevón Que suertudo Va a suertudo Va a suertudo Chicos Va a suertudes Chicos Suertudes Bueno chicos Vamos a seguir llenando Escapando, escapando Escapa, escapa Escapa, huevón Corre, corre La siguiente tormenta salejos también Puta madre Me cago en la puta 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 Ok, ok Me voy a curar No, huevón No, huevón No, huevón No, huevón No, huevón Cinco Seis Cuatro Tres Dos Uno Cero, huevón Ah Concha tu madre Regarla, regarla Pero ahora está lejos Peor Está a doscientos metros Todavía Concha su madre Vamos a curar Vamos a meter esta Eh, ay ¿Por qué contra mí? ¿Yo qué hice? Oh, no No me jodas No me jodas Me estás jodiendo Forno Ahí, ¿no? Ok Corre Heel Corre Heel Corre, huevón What? Es de PC Es de PC Es de PC Es de PC No hay duda Ok ¿Dónde está? Te juro que no lo veo Holy shit Holy shit ¡Nos va a empezar! ¡Cbarre, huevón! Es de PC ¡Páre, huevón! Todo el mundo No hay dudas No hay dudas No hay dudas ¡Gaté! ¡Woo! ¡Gaté! ¡Gaté! ¡Gaté!